En su segundo informe de trabajo legislativo, el diputado federal Rogelio Díaz Brown declaró seguir avanzando y construyendo una carrera política comprometida con Cajemi y Sonora. Por eso, ante ustedes, junto a lo más preciado que tengo, que es mi esposa Susana y mi hijo Rogelio, vengo a reafirmar el compromiso que asumí hace dos años. El compromiso de defender incansablemente y hasta las últimas consecuencias el derecho que tenemos de construir con nuestro esfuerzo y con nuestros recursos un Cajeme de oportunidades y un Sonora mejor. Reiteró además que su mayor motivación para el trabajo político que ha desarrollado y que quiere seguir desarrollando es el de servir con responsabilidad y honestidad a la sociedad que lo llevó a ocupar la Diputación Federal. Para Noticias Megavision informó Alfredo Soria.